El Ministerio de Cultura de la Provincia A través de distintas gestiones que se realizaron La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Zapala Puede hacer esta muestra posible Así que bueno, también agradecemos Al grupo que nos va a acompañar Que le va a dar apertura a esta noche Que es el grupo de acá Y bueno, que disfruten de esta Amelada y de esta obra Y después cuenten Si te hicieron a gusto Para que todo el mundo pueda compartir Esta muestra que se va a estar realizando Desde el día de hoy hasta el 12 de mayo Así que bueno, bienvenidos a El Ministerio de Cultura Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lejos del sol, que quema conmigo ¿Qué más quieres dar? Ya nunca tengo nada ¿Qué? ¿Qué doy Dios? ¿Quieres más? Es que nunca comprendería Por mi bien Esas monos que van a mir Sobre el viento te harán sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente Ver maldición Que tu corazón Viviría así ¿Qué? 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 No hay un desacuerdo No hay dos pies para el amor ¿Dónde estás? ¿A dónde voy? Porque estamos cerca de la sensación No hay un desacuerdo Señor de IRS Señor de ojos ¡Suscríbete al canal!